Tu amor de noche me llegó, y un gran día se me fue Maldigo el sol que se llevó, tus juramentos y mi pez Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordarme, que no soy nada sin tu amor La noche me hace al volver, enloquecer La noche calma mi ansiedad, porque te suelo y creo en ti Que me atormentas sin piedra, que lo eres todo para mi De noche sueño nuestro ayer, y cuando me llega el despertar Yo te maldigo sin querer, y es que te quiero a mi pesar La noche me hace al volver, ay, ay, enloquecer En vano aliento mi rencor, y espero el día para odiar La noche me hace recordar, que no soy nada sin tu amor La noche me hace al volver, ay, enloquecer ¡Hajaja!